Los días pasando y sigo pensando Si aún sientes algo por mí Estoy consumiendo, te sigo esperando Y tú ni pa' cuando vení Tal vez ya mejor que ya no estés aquí Contigo ya no eras feliz Es claro que debo entrar en razón Pero como ya le explico a mi corazón Me quedo callada, te grito en la cara ¿Cómo pudiste dejarme en la nada? Te digo majito, te necesito Y la verdad seguimos enamorados Toda mi vida está confundida Pero tal vez si el algo solo sea mejor Qué mal acompañado Qué mal acompañado Oh, 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 oh Solo Paz, Padre, solos Solos, solos Que mal acompañado No